Estamos con Juan Manuel Mercher, organizador de esta tercera fecha del triatón regional aquí en Las Perquitas. Bueno Juan, está terminando la competencia y imagino que con éxito. Sí, gracias a Dios se desarrolló en un marco de cuidando el tema del distanciamiento, los protocolos, la gente bastante obediente, por ahí es medio reacia, por lo tanto, están haciendo caso y la verdad es que todo bien, gracias a Dios, ningún accidentado, que por ahí es una carrera donde bajan muy fuerte, el tema del dique, pero gracias a Dios todo bien. ¿Costó llegar hasta acá? ¿Costó realizar la competencia? Y siempre, viste, siempre hay palos en las ruedas, pero la verdad es que dentro de todo fue bastante, como te digo, algunas cuestiones, pero todo bien, 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 gracias a Dios, llegando a término con el tiempo, que muchas veces por ahí te están faltando cosas, pero no, todo bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, hay que destacar que los atletas deportistas siguen eligiendo las Perquitas, siguen eligiendo el Club Catamarca a prueba combinada. Sí, la verdad es que Perquita cada vez es un, ya más que es un clásico, ya es una cita obligada. Décima, cuarta edición, cada vez más gente, gente que se quedó afuera porque teníamos un cupo por protocolo también. La verdad que muy contento, muy contento que vengan a Perquita y que se sientan en nuestra casa y que se sientan cuando nosotros salimos a entrenar lo que es la montaña, que la mayoría viene por eso. Bueno, Juan, ¿qué viene de acá para adelante? Y yo estoy saliendo de gestión, así que, bueno, ya veremos quién sigue con el club. ¿Positiva la gestión? Yo creo que sí, sí, la verdad que se aprende mucho. Siempre con el grupo que venimos trabajando, bueno, tratamos de estar siempre, digamos, no voy a estar por ahí como conduciendo, pero estamos desde otro lugar, siempre en el club, que es lo importante. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y empieza a llegar la hinchada y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.